Hola, ¿cómo están? ¿Eres peruano o nacionalizado peruano y quieres postular para calificar en el Registro Nacional de Investigadores Renacid del CONCITEC? Este tutorial te será de mucha ayuda. ¡Acompáñame! Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la información acerca del Renacid se puede encontrar en la página del CONCITEC, Información en CTI, Reglamento de Investigador Renacid. Esta es la página donde nos encontramos actualmente. Hay varios documentos. Los más importantes son el primero, que es el documento donde aparece en la página 7 la tabla de evaluación que corresponde al grupo María Rostrovsky y más adelante aparecen los puntajes correspondientes al otro grupo, Carlos Monge. Para tener en cuenta hasta qué nivel o grupo estaríamos aspirando con los datos que tenemos en nuestro perfil en CTI Vital. Lo segundo es revisar el reglamento o el manual del reglamento, que hay información complementaria a manera de guía, que por ejemplo te da las equivalencias de las publicaciones y otro tipo de información. Y bueno, lo siguiente que se hace para postular entonces, además de estar al tanto de las fechas, pues es entrar al CTI Vital con el uso de contraseña y toda la información que esté pues completada en cada parte debe ser incluida según como se requiere en el reglamento. Lo que puntúa son las publicaciones, participaciones en proyectos y la formación académica. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a datos generales en la primera página de inicio. Luego, cada vez que CONCITEC habilita la postulación, ahora en septiembre, por ejemplo, está habilitada desde el 25 hasta el 29 de septiembre. Y en ese periodo vamos a ver que aparece este botón una vez logueado en el CTI. Al costado de la foto sale este botón, solo en el periodo cuando se habilita. En otro tiempo no está disponible este botón. Entonces, damos clic aquí, necesita la calificación y nos llevará a una pestaña como el que está aquí. Actualmente nos encontramos en la convocatoria 2023. Hace el sistema nuevamente un resumen de la información que hemos llenado en cada una de las partes. Opción científica, experiencia laboral, etc. La prensa no se puntúa, pero de todas maneras está allí. Entonces, cada vez que vamos avanzando en estas pestañas, vamos revisando la información que tenemos. Podemos revisar en algunos casos del detalle. Si no, vamos a continuación, siguiente. Y finalmente enviamos solicitud para ver si se completar, ¿no? Para completar la postulación finalmente. Tengo en cuenta que la calificación, como dice aquí, una vez enviada no podrás solicitar una nueva calificación. Aquí te dice, sí, postular y completarías la postulación al sistema. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.